Hemos publicado ya el programa de las peregrinaciones para que todas las parroquias se sientan invitadas a participar en su día de peregrinación, pero todos los días está abierta la catedral para quien guste venir a honrar a Nuestra Señora, a la Virgen María. En la romería sigo siendo parte del equipo todavía este año y se está preparando también ya todo el mundo de detalles para que se corone el quincenario con esa tradicional romería que ojalá salga muy bonita este año con el motivo de los 125 años que cumple nuestra diócesis de Aguascalientes. Serán carros marianos 100% y dando gracias a Dios por este recorrido que hemos hecho ya de comunidad eclesial por 125 años de diócesis. Sí, no se interrumpió porque sí se hizo simbólicamente con menos carros, pero claro que ya ahora volviendo a tener el ambiente más sereno, la gente le ha tomado todavía más cariño y se ha vuelto algo tan tradicional de Aguascalientes, pues gracias a todas las personas que colaboran y ojalá que haya muy buena participación para que admiren esos esfuerzos que hacen tantos equipos para que los 15 carros de los que va a constar la romería se puedan presentar. Yo soy muy malo para los números, hay quien sí tiene todos los datos, es un mundo de gente, físicamente mucha gente pues ya ven todo el recorrido que se hace, está con gente en todo el trayecto, pero ahora con las redes pues tenemos alcance también a muchos lugares y se reciben comentarios muy positivos de otros países, de otras gentes, hasta en otros idiomas que alcanzan a percibir la importancia y eso es muy bonito y muy estimulante, sobre todo para quienes se involucran directamente haciendo los carros, pues es muy bonito recibir los comentarios de gente de lugares tan lejano.